Notas del deporte en el reventón de la mañana Un espectáculo Este señor no fue menos que Neymar o Ronaldinho Prime No, estoy exagerando Pero realmente excelente partido de Carrasquilla Jugando a un toque y por momentos también resolviendo Hasta inclusive con tacos y muy buenos lujos No tengo duda que obviamente la tengo poco visto esta selección Pero de lo poco que vi realmente han evolucionado Y da gusto verla No tengo duda que hasta ahora lo que vi Estados Unidos y Panamá De las seis selecciones invitadas Panamá es de las segundas más destacadas Y te diría que de lo que vi también por encima de México Eso habla muy bien de esta selección Que no tengo duda que evolucionó Así que para aplaudirlos a ustedes Y felicitaciones por el partido que hicieron Panamá A mejorar ahora, que vamos a ver cómo se da Y cómo sigue este grupo Notas del deporte en el reventón de la mañana Notas del deporte en el reventón de la mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!